Estos murciélagos viven con un solo fin. La guerra. Los herederos de Tolkien han llegado a un acuerdo tras demandar 80 millones de dólares a Warner Bros. por las licencias para juegos online, máquinas recreativas y otros artículos ligados a las apuestas basadas en los libros del Hobbit y el Señor de los Anillos. Aunque los términos exactos del acuerdo no se han publicado, el portavoz de Warner Bros. ha reconocido que ambas partes están satisfechas de haber resuelto este asunto de forma amistosa y esperan ansiosas trabajar juntas en el futuro. Por su parte, los herederos del escritor lanzaron un comunicado expresándose en los mismos términos. Además, los herederos decían que los acusados habían violado un acuerdo de 1969 que permitía la venta de mercancías tangibles al asociar los libros con el mundo moralmente cuestionable de los juegos online y en casinos. Agregaron que eso indigna a la devota base de fans de Tolkien y que daña irreparablemente el legado del autor inglés, quien murió en 1973. Tú empezaste esto. Discúlpame si lo termino yo. La recaudación total en todo el mundo de las tres películas basadas en la trilogía del Señor de los Anillos y las otras tres desarrolladas a partir del Hobbit, todas ellas dirigidas por Peter Jackson, superaron los 5.000 millones de euros. ¿Cómo acabará el día? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!